saludos saludos apenas va a empezar viejones están calentando por eso empezamos a transmitir desde que empiecen a calentar los jugadores saludos para el malapaga saludos para mi saludos 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 salud saludos salud saludos saludos salud 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 Arriba el Güero Tiwi. Van 4 a 0. Van 4 a 0. Buena bola del Güero Tiwi. Van 4 a 0. 5 a 0. Buena bola del Ángel. 6 a 0. Arriba Sinaloa. Dice Héctor González. Saludos, saludos. Hasta Sinaloa. A otro saque de Ángel. 7 a 0. La verdad no la medí. Aunque tanto alto tenga. Oh, sí. Es el bobe, sí. No lo había mirado. No lo había mirado, viejo. Estaba acá viéndole el teléfono. Sí, viejo. Pero yo estaba viendo acá el teléfono. No lo estaba poniendo atención. Estaba leyendo. El rojo, sí, sí, cierto. Gracias por corregir. Tal vez, es que no han calentado como quiera. Buen tiro del Güero Tiwi. Sí, ahorita vamos. Sí, Francisco. Parece que sí va a robar. Dos puntos más y si dan vueltas. Mirá. Otro saque del bobe. 9 a 0. 9 a 0. Van 9 a 0, raza. 9 a 0. Macizo, viejón. Se lo está metiendo a los profesionales. Otro saque. Pegó la bola. Pegó la bola. Es el bobe el que está sacando macizo. A ver, saque Barajas. ¡Ajá! Ya le hizo un punto. Barajas, ahora sí se va a las 16. A las 16 horas, sí, raza. Euronó. ¡Ah! Cayó dentro la bola. Ya se está poniendo bueno. ¡Vaya que la va a ir, ahí! Un duelo de saque, sí. Barajas también está sacando macizo. Ya llevan 3 a 9. Van 3 a 9, raza. Mirálo. Otro punto. 4 a 9. Van 4 a 9. Barajas también está sacando macizo. ¡Vaya que la va a ir! No le han podido controlar el saque a Barajas. A ver, Barajas, ¿qué traes? Otro saque. ¡Wow! Buen punto de aquel de Barajas. 5 a 9. Se están subiendo. Uy, recibo. Se están subiendo. Buen tiro de Ángel. ¡Vamos, Tingo! Y no te confíes, papá. 5 a 9. 5. Barajas, 9. El güero. No, está bien. Ahí no las toca. Antes no. 5 a 9. Buen tiro de Barajas. Así es, viejón. Sí, ya lo reté. Ah, pegó la bola. Están macizos los dos. Tanto Bove como Barajas para el saque. Sí. Aunque no lo creas, así juega, ¿no? Mira. Barajas. Barajas. Ah, buen tiro del güero, Teewee. Martín González, viejón. Apenas está poniendo bueno. 10 a 5. 10. El bove. 5 barajas. 10. El bove. 5 barajas. ¡Vamos! Van 11 a 5. Saludos hasta Wasabi, Sinaloa. Yo soy de Culiacán. Yair, saludos. Saludos viejón, gracias. Saludos hasta Wasabi. Buen tiro de Bruno. 11 a 5 va arriba el güero vamos a grabar el güero trae el tiro saludo de tiracuaro Michoacán saludos y ahí saludo hasta el tiracuaro Michoacán buen punto de move otra vez Martín González saludos a los rucos Michoacán saludos puro brotí arriba sí anda libre sí está libre pero mañana le toca contra fusil ahora sí lo tiró Maxito quedó libre es en Houston, Texas viejo, en Houston, Texas es en Houston, Texas en la cancha del chino a ver qué trae Barajas a ver güero buen tiro Bruno no quiere caer la bola van 13 a 5 arriba el bobe lo está costando mucho con el saque también Barajas está tirando demasiado saludos saludos para Paxingan Michoacán otro nivel esos chavos lastima que uno tiene que perder sí todos todos son muy buenos los ocho los ocho son muy buenos gracias adiós estamos viendo esta jugagota otro saque del bobe Bruno Bruno buen tiro de Bruno saludos saludos para Nogales sonora saludos viejo hasta Nogales sonora saludos de parte de la cancha Spin Ranch gracias por estar viendo la transmisión viejo Francisco remite saludos vamos a ver qué trae bobe con el saque bien vamos a ver que trae no me gustó este video 13 a 5 a ver güero también el ángel trae saludos ahí está el bobe sacando ya suavecito uno buena bola cayó dentro saludos saludos hasta guasave sinaloa buen saque de barajas buen tiro del güero está muy bajita la red está muy bajita la red buen saque de barajas buen saque de barajas van 14 a 5 de aquel lado es de aquel lado es barajas y bruno ya los otros americanos no sé quién son ya buen tiro de bruno saludos 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 raza hasta culiacán hasta sinaloa el dorado costa rica buen saque de barajas buen saque de barajas buen saque de barajas saludos de ciudad de ciudad de milano dice júnior dice júnior antúnez saludos hasta allá dice cariadas miquel y rosco son los gabachos dice yo la verdad la primera vez que los he visto jugar gracias gracias cariadas cachorro gracias viejón gracias gracias por decir a otro saque de el bobe ha hecho como ocho saques se acabó la primera no voy a cortar la transmisión porque ya van para el otro lado barajas barajas es la primera es la primera viejón estregua esta estregua ya están cambiando de cancha la primera no voy a ya va a empezar raza no se esperen ya no voy a cortar la transmisión como quiera para no perder ya van para adentro es cambio de cancha saludos saludos disfruten la jugada de raza así como lo estamos haciendo nosotros ahora patrón raúl pineda saludos saludos les toca por este lado ahora a barajas y a bruno sigan compartiendo la transmisión todo el que puedan y le recordamos que mañana también juega el güero tiwi pero mañana juega contra barajas bruno y fusil saludos de tampa florida saludos viejo nuestra tampa florida de parte de canchas finbrens el güero le pasó por el medio saludos saludos vamos a ver qué trae vuelo con el tiro saludos 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 Saludos, saludos Hasta Huetamo, viejo Saludos hasta Huetamo, dice Chepe Macedo Saludos desde King City, California Saludos Fernando García Saludos hasta allá, viejo De parte de Cancha Spin Branch Va empezando, viejo Y ya subió el güero, una arriba Ya subió una arriba el güero Una cero Ah, güero, también tira Saludos desde La playa Colorado Angostura, Sinaloa Saludos hasta Angostura, Sinaloa, viejo Guasave, también soy de Paquelado de Sinaloa Saludos hasta Patisingán, Michoacán Raza Mario Andesta, Mario Saludos, saludos, viejo Mario Andesta, Mario Saludos hasta Costa Rica, Sinaloa, viejo Gracias por seguir la página Somos familiares, viejo Ah, se quemó el güero Saludos desde Naborato, saludos hasta Naborato, viejo Saludos hasta Naborato Mario Arellanes, saludos, viejo Saludos Hasta Yubacil, California Saludos hasta Turicatu, Michoacán Saludos hasta Turicatu, Michoacán Saludos hasta Turicatu, Michoacán Saludos, Jesús García, saludos, viejo Saludos desde Coriorepe, Guasave Saludos A ver, ¿qué tal es el güero? Ah, no pasa la bola Punto de Barajas Dos a uno Saludos para mi compita Y Fernando hasta Toronto Canadá De parte del amigo La Flower Saludos Ya pasó la bola Ya pasó la bola Buen punto de Barajas Parejos Dos a dos Ah, no Saludos, saludos Buendo Loera Saludos Para Dallas, Texas Saludos hasta Dallas, Texas Salió fuera el saque Dice Poncho Poncho Pantoja dice Saludos para Catalina de Michoacán Para Poncho Pantanjota Mario Arellano Saludos, viejo Hasta Yuvas Yuvas City, California O Yuvas City, California Saludos, saludos A ver, ¿qué trae? Bruno Ah, buen tiro Se quemó el güero Saludos para el primo José Atlanta Dice Saludos Gracias, viejo Sí, muy buena jugada Viejo Mañana también juega El güero Tigui Contra Fusil En esta misma cancha Primero Dios Ya pasó la bola A ver Voy así Otra vez Ya sé Quemó Bruno Buen remate de ángel 3 a 2 van Van 3 a 2 raza 3 a 2 Buen tape del güero Pero No fue suficiente A juego, Cholo A juego Tiene que hacer eso Rafael de Toro Dice Mano, saludos Para Rafael de Toro Saludos, Rafael de Toro De parte de Cancha Espinvance Buen saque de Barajas Güero Ah, buen tiro del güero Dice José Anduel Cineros Compo mando un saludo Para Tepeque, Michoacán Saludos a Tepeque, Michoacán De aquí De Houston, Texas Carraza Saludos para Juan José Leiva Está viendo un saludo Para el Alemán Sinaloa Saludos Alemán Sinaloa Daniel Vázquez Saludos Dice Rafael de Toro Saludos desde Cupán del Río. Van 4 a 2. Van arriba el güero. Buena bola de barajas. Le falta cuerpo a los gringos, dice mi punto de vista. Mario Arellano van 4 a 2. Arriba el güero. Novel dice, saludos del sur, Georgia Carolina. Georgia, carnal. Saludos hasta ya, viejo. Porque está bueno el juego de oligol en el concierto de de Pesto Pluma, aquí en Tampa, Florida. Saludos. Saludos, viejo. Saludos hasta ya. Tampoco, Florida. Flaco Macedo, saludos, viejón. Buen regalo, a ver. La regaló el güerito. De nada, de nada, viejón. Estamos para servir. Estamos haciendo lo posible. Haciendo la lucha también de compartir las transmisiones. La están perdidas, le están sentitilizando. Gerardo Gastero, dice, saludos de Juan Múchil, Sinaloa. Saludos, viejón, hasta ya. Saludos, Gerardo. Yo soy de parte del Dorado. Ryan Gutiérrez, saludos. 5 a 2. Sigue estando arriba el güero. Con el saque de baraja, a ver qué trae güero. Al güero. Rich, dice, saludos desde Campún, del río, arriba el güero. Arriba el güero, viejón. Verga, guacho. Dice, saludos hasta el ejido del gallo, Guasave, Sinaloa, dice. Cristian, evan, saludos. ¿Qué te llevaste? Dice, Gerardo Torres, saludos desde Saltillo, Coahuila. Saludos, viejón, hasta allá. Hasta Coahuila. Saltillo, Coahuila. Ah, buen tiro de Bruno. Ahí está, van 6 a 2. Va arriba el güero. Arriba el güero, 6 a 2. Saludos de... Buen punto de... Bruno. Saludos, dice. Feliciano. Saludos hasta Cochela. Saludos, saludos, viejones. Y sigan la transición. Dice, José Florentino. Saludos hasta Chiapas. Saludos, viejón, hasta Chiapas. Dice, Henry Lomas. Saludos a la Ciénaga del Toro de Nuevo León. A ver, Barajas. Buen tiro de Barajas. Buen tiro de Barajas. Saludos a la cuadrilla del Peruchín. Desde Los Cabos. Ánimo, güero. Saludos desde Las Vegas. Dice Osvaldo Silva. Saludos. 6 a 3. Ambos jugadores. Todos los cuatro son buenos. Por algo están ahí. Ah, era de metieron un saque al güero. Eso, papá. Me dieron un saque, güero. Saludos para tu lares, dice. José. José Aguilar está viendo el video. Jonathan Gómez, saludos, viejón. Gracias por estar viendo la jugada. Ah, otro saque de Bruno. 5 a 6. 5 a 6. 5 a 6, raza. 5 a 6. Comparte la transmisión. Pegó la bola. Muy bueno, pero que pegó la bola. Héctor Vega dice, saludos de Tijuana. Saludos a Tijuana, viejón. Comparte la transmisión. Comparte la transmisión. Gracias. Gracias. Dice Miguel, un saludo para la taquería Pepín. Este elegido, el quemadito. Saludos hasta el elegido quemadito, viejón. Yo vengo del Dorado, Sinaloa. Saludos hasta el elegido quemadito. Y aquí estamos en Houston, Texas. Transmitiendo la jugada del bueno Tiwi. Contra Bruno. Y contra Barajas. Es un jugadón, viejones. Saludos hasta el Dorado, Sinaloa. También un saludo para el elegido del Saucito. Empataron 6 a 6. 6 a 6, raza. Saludos para el elegido del Saucito, Sinaloa. Maciore dice, saludos para el suco. Teque-teque de la arenita. Saludos hasta la arenita, Sinaloa, viejón. Saludos para la cancha. Saludos para la cancha. La bruja dice, alegan. Parejos 6 a 6. Parejos 6 a 6. En este cancha. Cambio. Saludos, viejones. Comparto la transmisión. Saludos desde Teja, dice Adrián. Saludos desde Teja, dice Adrián. A ver, buen saque de Bruno. ¿Qué tal? Ángel. Ah, buen tío de Ángel también. Ambos. Saludos desde Puerto Vallarta, dice Jalisco. Saludos hasta Puerto Vallarta, Jalisco. Buen juego. Gracias, viejón. Gracias. Y si pueden, con más, vengan a compartir la transmisión. Saludos hasta los coches de Guerrero, dice Marbel. Disculpe si no alcanzo a leer todos los comentarios y los saludos, viejón. Pero estamos haciendo la lucha de hacerlo. Dice Daniel Vázquez. Saludos para San Francisco, Zaragoza, Nuevo León. Saludos hasta allá, viejón. De parte de la cancha, Spin Blanch. ¿Qué perdieron? Dice Gaspar Gómez. Saludos desde Caracuaro, Michoacán. Ya anda por allá, viejón. Hasta Caracuaro, Michoacán. Dele compartir, viejón. Dele compartir a la jugada. La jugada está buenísima, viejón. Omar Sandoval dice. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, Omar. Agaparo, comparte la transmisión. Está muy buena. Gracias, patrón. Gracias. Dice Rafael. Saludos al chivo del piwi. A ver qué trae el güero. Ah, buen tiro al güero. Saludos para la raza. Dice. Saludos para la raza de Agarrón de Ocedro, San Luis Potosí. Saludos, viejón. Te amo. Saludos para los negros de Sinaloa, viejón. A los alrededores. Arriba el güero de Tiwi. Arriba el güero de Tiwi. Dice Álvarez Saludos desde la Victoria Saludos hasta allá Saludos desde aquí Desde Houston, Texas A ver Bruno, que traes Bruno A ver Ángel Un regalo para No, el güero está muy fuerte Para que lo muevan Saludos viejón Hasta la Cienega Hasta Nuevo León Cienega Nuevo León Saludos desde Guasave Saludos Guillermo Guerrero Hasta Guasave, Sinaloa viejón Saludos hasta Guasave viejón Desde Houston, Texas Buen saque del bobe Saludos hasta Guasave viejón Representando al güero Tiwi Representando al güero Tiwi Saludos desde Navajo Saludos viejón hasta Navajo Gracias por estar viendo la transmisión Ya no la levantó Como quiera Vanaja cansa de clavar desde lejos Saludos hasta Navajo Viejón, Valentín Casares, Ríos Hagan paro, comparte la transmisión Mañana Uy, cayó fuera No, va nueve a seis Va arriba el güero Tiwi Nueve a seis Va nueve a seis Saludos desde Houston Saludos viejón Saludos viejón Si gana está el güero Se acabó la tregua viejón Si gana está el güero Se acabó la tregua Dice Dice Tuca Borja Dice Saludos desde Junso, Texas Cancha El Dorado Viejón Saludos viejón Saludos desde parte de Cancha Spin Bands Hay un saludo para Guaymas Saludos para Gamilla Dice Efraín Rivera Uriel Vázquez Saludos Cancha Hasta Nuevo León Dice Uriel Cancha Cancha de Madera Hasta Nuevo León Saludos viejón Hasta allá Hasta Nuevo León Saludos Nath Hernández Dice Saludos de Costa Rica Sinaloa Saludos hasta Costa Rica Sinaloa Y también saludos Para la familia Tamayo Viejón Familia Tamayo De Costa Rica Sinaloa Saludos hasta Casablanca Guasaves Viejones Están hidratándose Tomando poquita agua Saludos hasta Juan Cuauhtémoc Cuauhtémoc Mechoacán Dice Agujero Ti Tijui Cocho Salberga Gerardo Gerardo Camacho Está viendo Saludos hasta Casablanca Dice Ermilio García Saludos desde Monterrey Nuevo León Saludos hasta Monterrey Nuevo León Viejones Hasta allá Saludos A Copa Charras Chepe Macedo Y si se ve A poner bueno La jugada Está buena Saludos desde Costa Rica Dice Corba dice Saludos para Chinita Mario Leiva Saludos desde Guas De Agua Y Agua Prieta Sonora Saludos hasta Gua Prieta Sonora Estamos leyendo Murrecio Porque hay muchos Saludos Para todos Y buen saque Del bobe Otro punto Ya llevan 10 a 6 Esto va a ser Un robo Creo Saludos Desde Saltillo Dice Cariada Saludos Para Chemo El pelón De la Cuisma Que nos Lo dejó Ir la mujer Otro punto Para el bobe Otro punto Para el bobe Viejones Saludos Marcos Zúñiga Saludos Hasta allá Viejón Dice Hugo Enrique Saludos Hasta Culiacán Viejón Yo también Soy de Culiacán Saludos Hasta Culiacán Viejón Miri De aquel lado Es el güero Tiwi Bobby Ángel Y El que lo está Acompañando El colero No sé Cómo se llama Realmente Y de este lado Es Bruno Y Barajas Bruno Y Barajas Y los dos Güeritos No sé Cómo se llaman Saludos A la cancha Los héroes Liña Fontana Saludos A la cancha De la Pemex Saludos Hasta la cancha De la Pemex Viejón Saludos Allá en Culiacán Sinaloa El Tiwi de la Guasa A ver Barajas Van muy abajo Van muy abajo Barajas Todavía Dice Gabriel Santos El Tiwi de la Guasa Saludos A la cancha TH A ver Güero Lo rescataron Saludos Darío Saludos Saludos Saludos, saludos, viejones. Estamos aquí. Saludos desde el parado. Saludos, dice Fernando Ochoa, dice, saludos para Culiacán, para la López Mateo. Saludos hasta la López Mateo, viejón, desde Houston, Texas, aquí. Saludos a la cancha LG de la Casa Blanca, Guasave, Sinaloa. Un saludo para la... Buen tiro de Bruno. No, viejón, va muy arriba al güero todavía. 12 a 8. Van 12 a 8. Ahí está, viejón. Necesita meter más saques. Ese fue un saquesón que metió Bruno, viejón. De allá lo está grabando. Saludos para... Al Patricio. Busto hasta Saltillo, viejón. Saludos hasta allá, viejón. De parte de... Saludos para el compa Luis Ortiz. Que no, ese, pierde una jugada. Saludos. Lleva una costa, su otro dice. Saludos, compa. Pechu. Saludos. Saludos. Lleva una costa con papel chudu y cilanda. Aquí en... Numa. Ese bobe no deja caer ninguna. Ese bobe no deja caer ninguna. Saludos, viejones. Sigan mandando sus saludos porque... Muy inteligente el güero. 14, viejones. Ya con esta se va. Con esta se va. Vamos a grabar al final. Saludos. Después de saque. ¿Qué le da un chápele? 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 No, no sé. Voy a ver. Aquí se lo yo. ¿Qué le da un chápele? No, no, no. No, no. Se terminó, viejones. La volvió a ganar el güero. Muy famoso ese güero en todos los Estados Unidos. ¿Qué le pide? La ganó el güero Tigui, raza. Se la llevó el gobe de saque. Ya toda la gente se va a quedar triste. A ver si hay otra jugada. Gracias a todos, viejones. Tal vez haya revancha, viejones. Ahorita empezaremos. A lo mejor hay revancha. Voy a cortar la transmisión. Ya se hizo. Brian Cruz dice saludos desde el verano. Gracias, viejones. Sigan la página. Cancha Spin Blanch. Ahí le estaremos transmitiendo también. Ahorita que vuelvan a jugar. Creo que van a jugar revancha. Creo que van a jugar revancha, raza. Ahorita vamos a seguir transmitiendo. Saludos a todos y gracias.